porque no una sky wars que puede salir mal a ver que tenemos a la gente por la izquierda por la derecha y ya me están echando el ojo comienzo con un hacha que tomar uno por uno que puede salir mal lucky sky wars veamos qué puede pasar aquí literalmente estos son como lucky blocks pero con sky wars voy a subir un poco la sensibilidad de esto porque casi no veo nada porque un armadura entera y botas casi se me olvida que tenemos aquí blaze bueno no sé que eso no yo me llevo todo tengo algo con veneno genial este palito a ver de pociones 5 diamantes marco triple tengo mucha suerte creo a ver o a cual wii dar creo que quiero el de veneno al de wii derno no sé hoy hoy así no puede salir me no no me puede me te crítico sí y sí y y al señor de allá atrás tiene una espada muy bonita no ah con empuje y esto tenía un par de cositas ok ahora ahora puedes ahora me tome una poción entera para nada diamantes para un casco más de estos geniales tengo un palo con empuje un arco que no quiero como válida invisibilidad y ahora si me hago invisible y me quito algo de la mano como esto nadie me ve por 30 segundos y me caigo y yo solo me voy al centro porque ya estoy súper fuerte casi todo de diamante pero no veo nada ni a nadie quedan tres sigo invisible por cero segundos pero porque no me veo será la me voy antes de que esa bruja me haga daño a ver quiero encontrar a alguien manzanas y diamantes y eso para qué servirá eso no ah regeneración de vida genial pero no hay nada interesante genial no esto no más ah y esto para tener los corazones de estar y había uno ya te vi a volar que rata soy dios mío segunda partidita del día y ahora sí nos encontramos en un mapa que si les empezara a hablar no habría que decir arco de wither de primeras con armadura con armadura completa otro arco sin flechas arco de veneno mejor creo no estoy seguro oh no me digas más con protección varita de pociones acá hay otro con diamante para hacerme una espada de hecho está muy OP ¿no? a flechas si tenía flechas genial ahora sí podemos ir a matar solamente me faltaría algo como mazanas doradas y ya podemos matar sin miedo algo algo explosivo no se diga más no se diga más dónde están las cabezas vamos a ver qué tanto soportan no chau ah pero tiene un cubo con agua por un cubo de agua doy mi vida a ver vamos a buscar algún alguna víctima oh perfecto ven acá no tengas miedo acá miramos nosotros me doy la vuelta para ver si hay alguien detrás mío perfecto y un cubo un cubo con lava creo que sería mejor oh lo reventé ah 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 que asco ah tu cerebro está por todos lados uy uy otro más oh que rico ah el mejor arco de este juego creo desapareció uy estaba bien armado a ver enderpearls muchos arcos y poco más yo creo que prefiero estas chuletas no sé por qué encima se genera más la barra de hambre hay muchacho no te mueras para ti me tomo esta manzana en tu nombre bueno seguimos buscando qué cosas tenemos por aquí no creo que haya un arco mejor y los 27.5 de daño mejor que una espada de diamante a que me la estás regresando protección 2 a ver a ver qué más tenemos alguna otra víctima dónde están si yo fuera una víctima en dónde me pondría ah quiero lava también bueno dejar un cubo de agua que no tengo así que me quedo con el cubo cómo es que puedo agarrar un cubo de lava con la mano sin quemarme si el cubo está hecho de hierro esto ya es un dilema existencial de minecraft ay ya te vi te vi ya te vi quédate quieto un segundo si no te quedas quieto te reviento no se salvó como esta manzana algún día si el juego me deja gracias lo hice volar terrible ese arco es demasiado roto me gusta cómo interactúa tercera y última partida del día y estamos en este mapa tan extraño pero a la vez bonito el cual vamos a dominar una enderpearl ok tiene un poco de enlaje el servidor un bonito arco a ver cómo hago esto estoy haciendo literalmente se quedó sin su bloque voy a llegar claro que puedo llegar me ofende la duda salto elevado la escalibur ah literalmente se llama la escalibur mira pero qué bonito mapa es este tengo una flecha en toda la cara pero miren nada más la belleza de mapa que me encontré es hermoso menos mal no tengo una flecha porque si no ya estaría muerto vamos a ver si tú tienes una flecha no me lo creo un salto elevado y llegué uno se cayó fue tan manco de caerse y el otro se murió también mira esta hermosura de mapa dios creo que ya quitaron la funcionalidad de que podía dar clic derecho y la espada se ponía a un lado bueno me gustaba mucho esa función creo que alguien va a volar sin escudo contra escudo chau si me miras así yo me voy una flecha una flecha aj fallé no me maté no sé que antes dije que era la última partida del día pero es que me quedé con un terrible sabor de boca cuando me di cuenta de que pues perdí contra el suelo otra vez porque a mí me toca estar siempre al final me va a matar esta cosa al final me va a matar ahora sí me condené a morir me llevo esto eso perdás y algo de salto elevado marco de fuego otra perla tengo esto también voy a comer un poco voy a ver a mi siguiente víctima que está por ahí supongo al murciélago antes que la bruja ahora sí a volar acá no hay nada bueno otra perla me llevo todo lo que haya que jugando medio cénico porque no quiero perder esto es arco de fuego y esto es arco de veneno creo que prefiero el de veneno ya he visto que es muy 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 fastidioso una espadita ahora sí me puedo ir al centro espero que la enderpearl llegue y si hay alguien ahí creo que prefiero tomarme primero la manzana para asegurar luego tiro la enderpearl hola buenas uh no mate a ti también oh pelea épica hay un montón de equipamiento bueno protección ya tiré las botas se la llevó ustedes vieron él me provocó triple botas de protección casquita de protección ustedes vieron que él vino y me provocó todo fue en son de defenderme ahí está ah quiere estirarme bueno se salvó ah realmente queda él ven acá oh lo maté dios pelea épica o sea pelea no se ve nunca ¿por qué fue? estoy cayendo en infinito que para contener mi poder tienes que irte hasta el infinito mano pelea épica de verdad espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente videito chicos chau chau nos vemos bye chau 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 h